Muy buenas tardes, compañeras, buenas tardes, queridas familias de nuestra Nicaragua bendita, nuestra Nicaragua que trabaja con confianza en Dios, con fe, con esperanza. Nuestra Nicaragua, donde vivimos como familia, donde queremos reconocernos todos como familia, donde somos una gran familia y nos reconocemos, repetimos, en valores de familia y de comunidad. Desde la esperanza en Dios nuestro Señor, nuestra Nicaragua siempre, siempre libre. Bueno, ayer tuvimos la participación de nuestro comandante Daniel en el 30 aniversario del Foro de Sao Paulo, una intensa reflexión sobre nuestra historia, reciente y no tan reciente, sobre nuestra historia, sobre la gloria de nuestro pueblo, la valentía del pueblo nicaragüense y sobre el futuro que estamos construyendo. Es de estos tiempos difíciles que viva la humanidad, donde todos clamamos por un cambio de modelo, un cambio de modelo económico, social, que realmente represente los valores, las esperanzas, los merecimientos de la humanidad. Y compañeros, compañeras, hoy estamos recibiendo con profundo agradecimiento, desde esa fraternal cooperación y amistad con pueblos del mundo, en este caso con el pueblo y el gobierno de la India, una nueva donación de medicamentos e insumos médicos, más de 250 bultos con batas quirúrgicas, guantes, capas con capuchas, cobre zapatos, también amoxicilina, medicamento C, friaxona, ibuprofeno, vitamina C, ritonavir, metronizadasol, disculpen, yo no soy médico, trato de interpretar, lo que sí sabemos es que son medicamentos de mucho uso, de mucha utilidad para el Ministerio de Salud, en el modelo de salud de familia y comunidad, salud gratuita con prioridad de promoción y protección de la vida. Agradecemos profundamente este nuevo respaldo del pueblo y gobierno de la India, reconocida la India en el mundo por esa producción intensiva de medicamentos, son medicinas que agradecemos profundamente en estos tiempos en que cuidar la salud y cuidarnos todos, es nuestra prioridad, solidaridad profunda, hermandad profunda y precisamente también en estos días se recibió del presidente de la India la aceptación del placer, es decir, el beneplácito a nuestro embajador en ese hermano país, el compañero William Tapia Alemán, se recibió el placer, propusimos al hermano William Tapia hace algunas semanas y bueno, gracias a Dios ya está recibido aquí ese placer y se formaliza la acreditación ya con el nombramiento en la gaceta que saldrá en los próximos días. Hemos estado en comunicación con el señor embajador de la India, aquí acreditado ante nuestro pueblo y gobierno y concurrente de Panamá y en los próximos días en cuanto se pueda, por la situación de los vuelos internacionales, ya voy a estar allá representando como representó durante muchos años con eficiencia, eficacia a nuestro pueblo y gobierno ante el gobierno y pueblo de Taiwán, ahora va para la India y su primera misión es agradecer todos estos medicamentos, así como los créditos para hospitales, la India, que apoya con humanismo al pueblo nicaragüense. Y compañeros, compañeras, también otra vez nuestro agradecimiento profundo al pueblo y gobierno de Taiwán por una nueva donación. Ayer vimos al embajador Jaime, a Cindy, allá en Pueblo Nuevo, en Estelí, en San Juan de Limay, donde participaron en las actividades de casa materna restaurada, también puestos de salud, y ahora nos está donando, su pueblo, su gobierno, reactores rápidos, excelsior biosystem incorporation alert para los exámenes necesarios para detectar el COVID-19. El acto de mañana va a estar presidido por el compañero doctor Carlos Sáenz, que es nuestro secretario general, y estos exámenes serán de mucha utilidad para conocer, para realizar estudios de cero prevalencia en una población determinada, es decir, saber qué porcentaje de una población determinada ha estado expuesta al virus o han desarrollado anticuerpos, al estar expuestos si han desarrollado anticuerpos. Muchísimas gracias, compañero embajador Jaime, compañera Cindy, a usted, a su eficientísima representación, esa que usted realiza con tanto empeño y cariño en nuestra Nicaragua, a su pueblo y gobierno. Y mañana jueves estaremos, Dios mediante, inaugurando el Centro Oncológico para Quimioterapia y Cuidados Paliativos, que lleve el nombre del eminente ginecólogo, doctor Clemente Guido. Más de 100 pacientes van a poder ser atendidos de manera simultánea con especialistas que manejan dolor, con psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas y especialistas en medicina natural. Este centro fue construido con fondos de nuestro presupuesto nacional. Y también en Río Blanco, Matagalpa, inauguramos la sala de fisioterapia, una nueva sala que nos ayudará a garantizar la atención en rehabilitación física para pacientes con secuelas de enfermedades crónicas, personas con discapacidad físico-motora y también para estimular tempranamente a niños con alteraciones en su desarrollo. Ahí se invirtieron también fondos de nuestro presupuesto nacional y rehabilitación del Centro Educativo Pedro Albino Larguetada en San Lorenzo, Boaco. Inicia el proyecto, son 13 millones de Córdoba de inversión para la educación. Tiempo de victoria, futuro que se crea desde hoy en este presente cierto, en este presente en el que juntos nos empeñamos en avanzar en trabajo, seguridad y paz. Y luego tenemos también hoy foro educativo, seminario virtual otro, con especialistas de Santiago de Campostela, Felipe Trillo Alonso de España. Estamos hablando del intercambio sobre experiencias y actualización pedagógica. También Yuli Lamín de Reino Unido, María del Carmen de Urquijo de México, Leticia Vargas Salguero de México, Ana María Saavedra López de Guatemala, Mabel Hick de Argentina y Carlos Enrique Calderón de Chile. Y a todos ellos, profundo agradecimiento. Innovación educativa, metodología de evaluación de aprendizaje, diferencias entre las enseñanzas, los aprendizajes y los métodos de evaluación. Todo esto será visto en este nuevo foro de calidad educativa porque estamos aprendiendo para poder trasladar los aprendizajes. También, compañeros, compañeras, Congreso Nacional Virtual de Docentes de la Educación Técnica. Nuevos desafíos y siempre más allá. Más de 2.000 delegados, entre docentes, directores y personal académico de los 45 centros técnicos, estarán conectados en este congreso que tendrá lugar el jueves mañana, 30 y el 31 de julio. ¿Qué estamos abordando? La transformación evolutiva de la educación técnica en nuestra Nicaragua. El uso de plataformas virtuales como herramientas didácticas. Nuestro modelo de economía creativa, familiar y comunitaria. Y sus vínculos con la capacitación técnica, la producción de televisión educativa y las investigaciones. Vamos adelante. Tenemos también compañeros al doctor González informando desde tempranito del nuevo periodo de actividad del volcán Telica que ya ha hecho 16 explosiones elevadas entre 30 y 100 metros. Las cenizas caen en el mismo cráter y la pluma, dicen, así le llaman, va en dirección norte. Los compañeros de Ineter nos refieren, nos relatan, que es probablemente esta actividad producto de movimiento o acomodamiento de la lava del mar. Considera que está dentro de los parámetros normales de la actividad de un volcán. 47 municipios con lluvia, 3 sismos en nuestro territorio. Luego tenemos también mañana, ya sabemos, comisaría de la mujer. Mañana 30 de julio, comisaría de la mujer equipada completamente para trabajar por el derecho de nosotros, las mujeres, a vivir con respeto, a vivir tranquilas. Tenemos también el jueves 6 a las 10 de la mañana en Iginotepe, otra comisaría de la mujer. Y el viernes 31 en Telpaneca, la nueva unidad de seguridad ciudadana y todos los planes de nuestra Policía Nacional. Luego tenemos a nuestro ejército dando todo por la patria en las labores de sanitización en Iginotepe y Nandaime, ayer 28 de julio. Ayer 28 de julio y hoy también van para Granada. La población reconoce la eficacia y la labor, la dedicación de nuestro ejército de Nicaragua. También tenemos proyectos inaugurándose. Cuatro calles, mantenimiento de calles aquí en Managua, rehabilitación de caminos en Nandaime, calles adoquinadas, inician aquí en Managua, calles del pueblo, construcción de andenes, en Managua, en San Juan de Río Coco, centro escolar rehabilitado, Nueva Esperanza, casa materna, Marta Elena Orozco, en Esquipula, vivienda aquí en Managua, entrega, energía eléctrica, energía eléctrica en San Juan del Sur, inaugurándose y estadio rehabilitado en La Gateada, vía Zandín, Chontano. Luego tenemos también Almefca con pequeños negocios, capitalizando a 300 familias emprendedoras de Nueva Segovia, Managua, Riva, Boca y Masaya, con 7 millones para emprendimiento, panadería, carpintería, lácteos y reproducción de especies menores. También 100 familias en Madrid, con inversión de 2 millones para herramientas agrícolas, sistemas de riego, materiales de construcción y talleres prácticos con protagonistas de los cultivos de papas en huertos familiares. Tenemos declaración de un nuevo parque ecológico municipal en el Triángulo de Oro, Comunidad Labreña, Ginotepe, Carazo, árboles como Cedro Real, Laurel, Madero Negro, Madroño, yo sé, Guanacaste Negro. Todo esto en el parque ecológico municipal que mañana se declara en Ginotepe. También inauguramos zoocreadero en Aguahuas, con la especie Guardatinaja, municipio de Ciuna, Caribe Norte. Y compañero, compañero, comunidad, collado, ampliación del collado en el municipio de San Juan del Sur, estrena energía eléctrica. O el día de hoy, 125 hermanos y hermanas en más de 40 hogares, con una inversión de 1.500.000 cordones. Hoy estuvieron reunidos, hoy es miércoles, los gobiernos locales, en su reunión semanal, teniendo todas las tareas, lucha antiepidémica, promoción de salud y vida, también atendiendo el plan invierno, atendiendo también la temporada que los centros de estudio del clima avizoran que será intensa, de fenómenos climáticos como huracanes. Tenemos también, desde la reunión del sistema de producción, las actividades precisas, la reunión de alcaldes, las actividades del sistema de producción, la economía creativa y todas las actividades que se preparan para Orgullo Patrio, desde agosto, septiembre y todo el año, porque vamos al año bicentenario de nuestra independencia. Y eso significa que, desde las alcaldías, estaremos realizando las obras que podemos realizar de acuerdo a nuestras posibilidades materiales para asegurar los servicios que nuestra población demanda. Y compañero, compañera, así estamos, así vamos. La nueva Comisaría de la Mujer se inaugura mañana en Rivas, se relanza mañana en Rivas. Hablando de San Juan del Sur, Departamento de Rivas es en Rivas donde va a funcionar esta nueva Comisaría de la Mujer que atiende a casi 90.000 hermanas. Y compañero, compañero nuestro, comandante Daniel, saluda, abraza a todas las familias nicaragüenses, a los niños, niñas, a los jóvenes, a las adultas mayores, a las abuelitas y abuelitos, a las y los, a las mujeres, a las familias, a todos. Nos abrazamos en esperanza y confianza en Dios porque sabemos que con este proyecto cristiano, justo, solidario, vamos adelante todos juntos en trabajo, seguridad, alegría y paz. Y agradecemos infinitamente a Dios por todas sus bendiciones. Y porque estamos unidos trabajando juntos para fortalecer paz y bien en nuestra Nicaragua. Abrazos compañeros, compañeras y hasta mañana si Dios lo permite. Gracias.